Entonces empecemos, bueno, 1, 2, 3 Hola a todos, espero que estén muy bien, yo soy Mamo para los que no me conocen y bienvenidos una vez más a mi canal, en el video de hoy voy a hacer el tag de la mamá primeriza, ese tag lo vi en el canal de una amiga que se llama Kim de Suter y me pareció súper chévere y una buena forma de contarles un poquito más sobre mi maternidad, mi experiencia como mamá, entonces empecemos, yo ya además tengo una súper acompañante, ¿cierto? Tiene un poquito de sueño, entonces empecemos, pero antes por favor no olviden suscribirse a mi canal por aquí abajito en un botón como este, ahora sí, vamos con el video. Bueno, entonces por aquí tengo las preguntas, voy a poner a Gabi por aquí para que no se burla, mira, 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 entonces la primera pregunta es ¿cómo se llama tu hija? Mi hija se llama Gabriela Portuz Pérez. ¿Cuándo nació? Nació el 30 de septiembre del 2019. ¿Cuánto midió y cuánto pesó? Ella midió 47 centímetros y pesó 3.020. Bueno, la siguiente pregunta es si fue parto natural o cesárea. Era por parto natural, ya hice un video contando todo, todo sobre ese día, entonces si quieren ir a verlo se los voy a dejar por aquí arriba. ¿Qué apodos tiene? Ahí ya le tenemos mil apodos, le decimos Gabi, Gabilonchis, Gables, Gabiscol, le dicen Gabrielita, Gabilicious y bueno, ahí me imagino que irán saliendo más. ¿Cuántas veces se despierta en la madrugada? En este momento ya no se despierta en la madrugada, ella tiene seis meses, duerme toda la noche, pero pues los ve son súper cambiantes, entonces puede que en cualquier momento vuelva a empezar a despertar si no lo sabe. El momento más penoso. Le pregunté al médico de cómo funcionaba el tema para ya empezar a ir bajándole un poquito a la cantidad de tomas. Entonces él me preguntó, bueno, ¿cuál es la que más le gusta? Yo juré que me estaba hablando que ¿cuál bubi era la que más le gusta? Porque Gabi tiene una bubi preferida. Entonces yo le dije a la izquierda, no, ¿cuál es la toma del día que más le gusta? Yo como no, no le acabo de hacer el doctor, ¿cuál es la bubi favorita de Gabi? Pues muy penoso y hasta ahora yo creo que eso ha sido lo más penoso que me ha pasado. El momento del día que menos me gusta. El momento del día que menos me gusta es cuando estoy trabajando y no puedo estar como 100% pendiente y con ella entre semana. ¡Uy, salud! El momento del día que más me gusta. En este momento hay un punto del día que a mí me fascina y es apenas ella se levanta, nosotros vamos, la cogemos, la pongo en la cama y le doy bubi. Es delicioso porque es un momento como muy de las dos. Es un momento de conexión muy especial entre nosotras dos y lo mismo por las noches antes de dormir. Lo peor que me dijeron durante el embarazo. Bueno, a mí hay algo que me parece terrible en general y es que la gente comente sobre el cuerpo de uno, siendo la circunstancia que sea embarazada o no embarazada. Pero que comenten y opinen sobre el cuerpo de las personas me parece terrible. No me acuerdo dónde estábamos, pero nos encontramos con un señor que conocía a Daniel. Yo tenía como seis meses de embarazo. Pues como que nos lo encontramos, nos saludamos y me preguntó ay, ¿cuántos meses tienes? Y yo le dije seis. Me dijo, ¿se jurado son gemelos? O sea, me pareció como, pues me intentó decir que me veía como mucho más barrigonario que veía de mí para tener solo un bebé. Bueno, eso me dio mucha rabia y hasta el momento creo que es de las cosas que más me han molestado que me hayan dicho cuando estaba embarazada. La siguiente pregunta es si soy una mamá de rutinas o si como que dejo que las cosas vayan dándose en el día. Como yo trabajo desde la casa y mi trabajo es bastante demandante, me toca ser una mamá de rutinas y también va con mi personalidad. Pero también soy flexible, o sea, como que no soy una persona que si las cosas no se dieran exactamente en el momento me indispongo, no. O sea, soy flexible también, pero si tengo rutinas y soy más hacia el lado de tener rutinas. La siguiente pregunta es que si alguna vez alguien me ha intentado cuestionar o avergonzar por mis decisiones como mamá. ¿Qué pasa yo, mi amor? ¿Qué pasa yo? ¿Bien nunca? Sí, la respuesta es sí, sí me han intentado avergonzar. Cuestionarme demasiado, sobre todo personas como otras generaciones que siempre empiezan como, ay, en mi época suele así, en mi época era así y mírense, ustedes están bien. Bueno, ese tipo de comentarios también me han intentado avergonzar por ciertas cosas que yo hago, por ejemplo, y no tanto avergonzar sino como hacer sentir como que no soy lo suficiente buena mamá. Nosotros compramos una cosa que se llama Owlet, que es como un aparatico que le mide a ella las pulsaciones y la respiración. Si eso se baja de cierto punto, suena una alarma. Nosotros lo compramos para tener como un poquito más de tranquilidad y paz en las noches. Una vez yo compartí la rutina de Gaby de las noches en mis stories y varias personas cuestionaron que usará eso y me intentaron insinuar que más o menos no tenía instinto de mamá por necesitar de esas ayudas. Entonces, pues me pareció feo, pero no me importa. O sea, si es lo que me manda tranquilidad, yo creo que lo que ella más necesita es una mamá tranquila. La siguiente pregunta es ¿el reto más grande que he enfrentado como mamá? La verdad yo creo que todo el tema de maternidad es un reto como en general, pero de los retos más grandes fue cuando tuve depresión los partos. ¿Cómo superar eso? Fue un reto bastante grande. El mejor consejo que me han dado. Bueno, un consejo que me dieron cuando estaba embarazada y fue que no me encaprichara con ninguna decisión. Para mí eso fue súper importante porque, pues como ustedes saben, en mi último trimestre del embarazo fue súper difícil. Yo la verdad no tenía mucha certeza si va a poder ser parto natural, si va a tener que ser cesárea. En general, uno no sabe cómo le va a ir con la maternidad. Entonces, no encapricharse con ideas me pareció clave y es algo que en general yo he aplicado mucho, mucho en mi maternidad. Y por último, ¿cuál es el consejo que le quiero dar a las mamás? Es el mismo consejo. No se encaprichen, confíen en su instinto, confíen en ustedes mismas y siempre, siempre, siempre acuérdense que ustedes son las que mejor conocen a su bebé, a su cuerpo y lo que mejor va a ser para ellos. Entonces, este es mi consejo, que confíen en ustedes mismas y que nunca, 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 nunca dejen que nadie les haga sentir que no son buenas mamás o que no lo están haciendo bien. Y bueno, ya esta bebé se puso incómoda, tiene sueño, la voy a dormir. Gracias por haber visto este video, espero que les haya gustado. Si sí les gustó, no olviden ponerme like por ahí abajito, les dame un beso enorme y nos vemos la próxima semana. Un beso. Nos vamos a dormir. Chao, chao, chao. Voy a descansar, necesito mi siesta. Chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina